I already know my sense that Podría decirse que una de las famosas mexicanas favoritas de los televidentes es Ingrid Coronado, pues su belleza y carisma pueden conquistar a cualquiera que la mira. Desde pequeña mostró interés por las actividades que pueden llevar a la fama, como canto, danza y actuación, incluso participó como soporte de diferentes bandas musicales pero fue hasta 1994 que su carrera comenzó a despegar cuando se unió al grupo Garibaldi en sustitución de Patricia Manterola. Poco a poco Ingrid fue ganando terreno en la televisión y en el corazón de los mexicanos, algo que conserva aún después de su salida de Venga la Alegría, el más reciente programa en el que participó. Con sus fans quienes se sorprendieron al ver las nuevas fotografías de la famosa, pues se ve más al natural y algunos incluso han resaltado que algo, demacrada. Hasta ahora la ex conductora no ha dado ningún mensaje sobre las críticas de los internautas, por el contrario, continúa publicando imágenes más casuales. ¿Te parece que si le afectó su salida de Venga la Alegría o qué opinas? Con información de Instagram, la neta noticias y YouTube fotografía especial hecha con imágenes de Metatube y la patilla anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments. Comentarios Powered by Facebook Comments.